Hola y bienvenidos a otro episodio de historias reales de la visa T. Yo soy la abogada supervisora Isabel Saavedra y estoy aquí con mi colega Alexandra Gillette, que es la encargada o la supervisora de las visas T. ¿Cómo estás, Alex? Bien, bien. ¿Y tú, Isabel? Bien, gracias. Bienvenido a otro episodio. Hoy tenemos una historia muy interesante. Hoy vamos a hablar de un caso de una mujer que fue víctima de tráfico laboral como con una mezcla de abuso sexual. Entonces, para recordarles a todos, obviamente estas son historias que hemos obtenido aprobación aquí en Equinemigration, pero nosotros cambiamos los nombres de todas las personas por su protección. Entonces, hoy nuestra clienta se llama Melody. Y bueno, cuéntanos un poquito más de este caso, Alex. Sí, claro. So, Melody, ella empezó a trabajar en un trabajo de construcción. Ella fue encargada de limpiar y como llevar cosas a los trabajadores de construcción. Y el traficante en este trabajo fue su supervisor, José. Él no fue el jefe de la compañía de construcción, pero él fue el supervisor. Él, cada día, él dio las, ¿cómo se dice?, las responsabilidades por el día a ella. Y como cada día, él amenazó a ella con muchas cosas, con deportación y despedir su trabajo. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué hacía José con Melody? Que ella se empezó a sentir como, bueno, intimidada, forzada, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Yeah. So, José, su supervisor, cada día en la mañana, él dio las responsabilidades a Melody por el día. Y él quería hablar con ella sola. So, él no quería otra gente en la oficina para hablar con ella. Y eso es cuando él, perdón, dijo muchas cosas sexuales o sugerencias para, you know, si ella estaba con él, él va a ayudar a ella con la inmigración, los papeles de inmigración, cosas así. Y también él dio los órdenes por ella para, you know, hacer o va a esta parte del sitio de nuestro trabajo y hacer estas cosas. Y, you know, ella fue a esta parte del sitio y él él también fue a esta parte del sitio y no habían otras personas allá. Y esto es cuando, you know, las cosas malas ocurrieron. Ok. Y ahí fue donde él trató de agarrarla y quitarle la ropa, ¿verdad? Desafortunadamente. Ok. Y estos incidentes así, ¿pasaron una vez o pasaron más de una vez? So, yeah. Estas cosas ocurrieron más o menos cada día cuando Melody trabajaba en este lugar. Ya. Ella tenía miedo de él y cómo él va a responder cuando ella dijo, no, no quiero hacer esto, no quiero, you know, tener relaciones con él. So, cada día ella tenía miedo cómo él va a responder. Claro, me imagino que se sentía intimidada, presionada, con mucho miedo. Y, bueno, y cómo pudo salir Melody de esta situación o a quién los pillaron o ella reportó esto a alguien. Yeah. So, fue un día muy mal por ella donde José, él le atacó en un baño en el sitio. Y después de este evento, ella tenía mucho miedo y ella reportó este ataque a sus jefes, los jefes de la compañía. Y después de eso, ellos no hicieron nada con José, pero después de una semana, ellos despidió a ella. Ah, la despidieron de su trabajo. Wow. Sí, sí, sí. Y sin motivo, eh, o qué le dijeron? Yes, ella creía que fue una resulta de su reporte sobre José. Y que ella no tenía que tener sexo con José. So, yeah, ella cree que fue el motivo de José a terminar su trabajo porque ella no, no, perdón, hizo, you know, lo que él quería. Claro. Y cuánto tiempo estuvo ella en ese trabajo? Ah, solamente por varios meses, probablemente menos de seis meses, ya. Y aparte del acoso sexual, había, tú sabes si hubo, como, le pagaban todo lo que le pagaban, le tenían que pagar, o solamente más que todo fue, en este caso, el abuso o acoso sexual? Yes, ella recibió el pago y no había problemas con, ya, con el pago, con, con las horas. Entonces, fue, fue, fue solamente, pues, la situación de tráfico fue solamente sobre el abuso sexual. Ok. Y bueno, muchas preguntas nos hace, nos, que nos hacen, Alex es, bueno, y yo cuento esto, yo, yo cuento la historia, yo fui víctima de tráfico, pero aquí tengo que reportar para poder aplicar a la visa T? Yeah, so, en cada caso de visa T tiene que reportar a una, a una agencia, puede ser la policía o una agencia del gobierno federal. Y, you know, en, en situaciones, situaciones como esto, con Melody, normalmente yo quiero reportar al Department of Labor, en inglés, o al Departamento de, de, de labor, de trabajo, y esta es una agencia muy amable a las víctimas de tráfico, especialmente en situaciones como esto, con el abuso sexual, los oficiales de este departamento, yeah, entienden las víctimas. Y también, eh, si el tráfico ocurrió afuera de dos o tres años, so, más de hace, eh, tres años, eh, no estoy diciendo correctamente, sí, más de tres años antes, um, eh. Más de, o sea, hace tres años? So, hace, hace tres años o más. Más, perdón. Más de, esta agencia normalmente no, no comunica con, con nuestros clientes. So, ellos normalmente solamente investigan los, los casos de tráfico, um, en, en los últimos tres años. So, si, por ejemplo, con Melody, su, 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 ah, tráfico ocurrió en el dos mil dieciséis, esto fue más de tres años. So, el Departamento de, ah, de, ah, de, ah, trabajo, ah, no va a investigar, ah, eh, pues, eh, ellos no van a, a comunicar con nuestro cliente, porque pasaron muchos años desde, ah, la situación de tráfico. Ok, y una pregunta que tengo es, ah, 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 como no se comunican, bueno, con la víctima, pero se comunican con el traficante en este caso, o, o, o corre algún riesgo la víctima? So, normalmente, con, con la mayoría de las, ah, agencias, eh, ellos no van a comunicar con el traficante, ah, hasta que están listos, ah, 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 como se dice, presentar los cargos en el corte. So, ah, 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 ah de corte criminal o con la agencia del Departamento de Labor, ellos no van a comunicar con el traficante hasta que están listos a llevar cargos. Yeah, yeah. So, yeah, esto no ocurrió mucho. No hemos visto esto en Egan Immigration porque es muy difícil para llevar los cargos en el corte contra el traficante. So, yeah, los primeros pasos son solamente hablar con los abogados de las víctimas y después las víctimas, si ellos tienen la capacidad. Entiendo. Ok. Entonces, bueno, ¿qué se haría en un caso donde la víctima tiene mucho miedo y de pronto no quiere reportar porque siente de verdad mucho temor? Hay estrategias donde podemos buscar como otras opciones o se podría hablar, ¿verdad? Como en el Departamento de Labor y decirle, mire, o sea, nuestra víctima tiene mucho miedo. Si está dispuesta a colaborar, pero... Yeah, so, en cada caso, yo miro en todos los detalles del caso, incluyendo si el cliente tiene mucho temor. So, yo, you know, no hay una agencia que reportamos en cada caso. Todas siempre cambian. Sí, siempre cambian. Pero muchas veces reportamos al Departamento de Labor y, de nuevo, ellos son muy amables. Y esta es mi sugerencia si el cliente tiene mucho miedo de reportar. Pero también hay otras opciones, por ejemplo, yeah, hay muchas opciones. Y trabajamos con el cliente sobre este reporte antes de mandarnos. Listo. Alex, muchas gracias. O sea, yo digo que lo que podemos, para las personas que tienen clientes que han pasado por situaciones similares, es que nos llamen, nos cuenten su caso, nos cuenten sus miedos, sus preocupaciones, y nos permita a nosotros evaluar el caso y mirar a ver cómo se puede ayudar, incluso si tienen miedo de reportar. ¿Verdad? Bueno, Alexi, regresando un poquito al caso de Melody. Entonces, el tráfico ocurrió, lo del trabajo empezó en el 2016, ¿verdad? Sí, sí. Pero ella entró, ¿qué fecha entró ella al país? ¿O qué año? Sí, en el 2014. Ok, dos años antes. Ok. Y bueno, ¿cuándo vino ella en Immigration? En el 2019. Ok. Ok, ok. ¿Y cuándo sometimos la aplicación de VisaT? En el abril de 2020. Y ella fue aprobada por la VisaT en el abril de 2022. So, como dos años exactos. Dos años exactamente. Wow, ok. ¿Y a ella fue aprobada sin ningún problema o recibió la petición del gobierno? El gobierno sí pidió más pruebas sobre su caso. So, este es común con los casos con el abuso sexual. Y eso es, you know, explicamos más y ellos aprobaron la mayoría del tiempo. So, wow, qué bueno. Entonces, después de casi 10 años, ¿no? Como 8 años después de haber entrado, tuvo esta situación bastante desagradable, pero que le ayudó a obtener una VisaT y ahorita está en el proceso de residencia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esperamos con los deditos cruzados que muy pronto reciba su aprobación. Y de nuevo, Alex, muchas gracias por compartir la historia de Melody. Creo que es una historia muy importante, donde vemos que no hay tanto como abuso laboral, pero sí hay acoso sexual, que obviamente ella se sintió forzada, con miedo, y tenía miedo de perder su trabajo, si obviamente no era cómplice y no escuchaba o obedecía a su jefe. Bueno, Alex, de nuevo, muchas gracias. Y nos vemos para el próximo episodio de Otra Historia Real de la VisaT. ¡Hasta luego! Hasta luego.